Aunque hay muchos sentimientos encontrados y opiniones opuestas, no se puede negar que el final de la desalmada fue un éxito. Así que mira todo lo que viene en la segunda temporada. Se pinta bastante interesante, así que te lo contamos a continuación. Es oficial, la desalmada regresa a finales del próximo año con una segunda temporada que promete resolver todos los cabos sueltos que quedaron en el final de la primera temporada. Entre las cosas que veremos es que Leticia y Brenda viajan por toda Europa. Así que es posible que no estén estos personajes al principio de la desalmada 2. Germán recupera su hacienda y Isabela se dará una oportunidad en el amor, aunque es posible que revivan al personaje de Rigoberto gracias a que era uno de los más populares. Y bueno, no sería ni la primera ni la última vez. También veremos que Fernández y Rafael deciden continuar con su matrimonio, aunque debido a que Octavio no está muerto, todo será más difícil honestamente. La pregunta aquí es, ¿podrían vivir en paz? Yo lo dudo. Pero básicamente, ¿en qué consistirá la segunda temporada y su venganza? Otra pregunta es, ¿cuál será el rol de Pedro Moreno en la segunda temporada? El misterioso hombre que conoció Julia en el bar. Aunque para mí, pinta de villano y uno de esos al estilo Octavio, creo yo. Así que, ¿qué te parece? Déjanos un comentario ahí debajo con tu opinión. Deja un like si te gustó el video y suscríbete a nuestro canal. No te olvides de activar la campanita de notificaciones. Y dicho esto, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!